Esta noche, vienen a divertirse el hormigero, Alejandro Orozco y Yael Castillo. Bienvenidos nuestros clavadistas, nuestro orgullo, señores. Por favor, acompáñenme al escritorio. Oye, hasta si ves. ¿No te venías de él? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, la fuerza, la fuerza. Tomen posiciones en la silla que más les guste, porque ustedes, muchachos, no solo tienen en común que son jóvenes, que son exitosos, que son clavadistas. Tienen en común que casi, casi los expulsaron de las guarderías. Ya, porque te expulsan bien. Yo sé, yo sé que luego en el kinder tienes problemas porque muerdes, pero en una guardería meterte en problemas ya es que es cosa del demonio. Bueno, ¿nos quieres contar tu caso? Vamos empezando apenas, ¿no? Vamos empezando y ya luego luego. Dinos, dinos, porque yo me informé, un primo compartió guardería contigo Yael. Y a mi primo, todos los días le faltó un biberón que tomar. Sí, es lo que iba a decir. No, mala. Ojalá no sea el primo. Al que le robabas las mamilas. Sí. Y tú, mi querida Alejandra, mucho jijijija, jajá. Pero también te tuvieron que separar de la sección de lactantes. Ay, eso, eso no lo cuentas. No, 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 oye. Eso no. La señorita decidió que iba a caminar a muy temprana edad y era medio gandalla. Entonces, a los lactantes, ahí que lo tenían con una ya jalada de pie, o sea, tres locadas de hombro. No, no, no. La tuvieron que pasar. Casi, casi su cunero estaba electrificado para que no se saliera. ¿Qué onda, hijos? Ni modo. Nunca lo iba a decir, pero ya, salió. Se dan cuenta que muchos de los deportistas exitosos, empezando siendo niños hiperactivos, ¿no? O sea, que la verdad los papás ya no sabían qué hacer con ellos. Bueno, tú hasta estuviste medicado un rato ahí. Es que ya los papás no saben qué hacer y, órale, vete a nadar. Pues el chiste es sacar la energía, ¿no? Como sea, acomode el lugar y, pues bueno, a nosotros nos tocó sacarla con travesuras, pero gracias a Dios aquí estamos, Chando, todavía relajo. Oye, ¿y en qué momento pasan de ser los chamacos terror a ser deportistas así clavados? Ahora sí que clavados y enfocados en su carrera, porque pues desde chiquitos ya están preparándose en esto. Sí, yo no sé, como que era ya tanto, tanta travesura, tanto lo mismo que le decía, mamá, quiero ir a otro lado a hacer travesuras, ¿no? Quiero ir a otro lado a... Quiero ir a huevear otras casas. Quiero ir a hacer algo nuevo, pero con la misma energía que tengo, ¿no? Y yo así... Quiero cometer crímenes en distintos lugares, mamá. Es que, si no era el deporte, su destino era la correccional. O sea, bendito sea Dios, no se enfocaron bien. Pero sí, 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 sí le sacaron canas verdes a sus padres. Le seguimos sacando todavía. No, ya, también, ya, ya, ya lo tuyo ya es gusto, hijo, ya, 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 ya. Está perfecto, ya. Ah, tú todavía eres una criatura, tienes 17 años. Sí. Una niña, una niña. Pero no la habían así como que, ah, si a los 15 años tuvo su medalla olímpica. Ah. A los 15 años yéndose de briagos, y aquí la señorita ya con medalla olímpica. ¿Qué sentiste? La verdad sí fue una sorpresa para mí. No sé, ahora sí que toda la energía, no sé, ese día salió. Porque aparte, te tocó trabajar y trabajas actualmente junto a tu gran ídolo de la infancia, que es Paola. Paola, nuestra Paola. Que ya la tuvimos aquí en el hormiguero. Tú la veías de chavita y decías, quiero ser como ella, y de repente, yo sé que el día que la conociste, Dios tiene un sentido del humor perverso muchas veces. Y en ese momento que estabas frente a tu ídolo, ¿qué pasó? Bueno. Porque me lo contó ella. Encontrar ese día. Me lo contó ella. Sí. Bueno, para empezar, yo la vi en una competencia nacional, que era infantiles. No, yo estaba así. No podía. O sea, es como si ustedes, chamacas pubertas, vieran a Justin Bieber. Que se den cuenta del líder de fanatismo. Bueno, sí, algo así. Pero yo me acuerdo que yo quería una foto. Y quería mi foto y mi foto y así. Y mis amigas, no, qué pena, ¿cómo vas a ir a pedirle una foto? Y tu pena robar y que te cachen y eso ya me pasó. Exacto, exacto. No, no, no. Bueno, y ya me acuerdo que a escondidas, yo agarré, vi que ella se fue a cambiar a un baño. Yo así agarré la cámara y todo y, amiga, ¿me acompaña el baño? Paola así bajándose en los pantalones. Una foto, ¿cómo? No, pues, ¿cómo? Paola poniéndose el traje de baño y tú. Sí. Selfie. Son fregaderas. No, bueno, tanto así no. Obviamente me esperé, se cambió, se estaba peinando. Pero a mí me dijeron que el día que la conociste, tú así, ya sabes, querías echarte el mejor clavado. Típico, ¿no? Que te mataste, ¿no? Quiere lucirte y paz. Ahí viene Paola, luz de casual. Luz de casual. Algo así. A lo mejor estaba pensando en que quiero tirar así, quiero tirar bien y trágatelas, caí en la tabla. Pero bueno. ¿Y qué hizo ella? Ay, no me acuerdo. Me dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Lo tengo bloqueado. Que no me acuerdo. Mi querido Yael, hay algo que leí de ti que me preocupa. Que estás estudiando ciencias de la comunicación. Sí. ¿Me quieres hacer la competencia, hijo? ¿Quieres dedicarte a los medios? Todavía no, todavía no. Pero, ¿sí te gustaría en un futuro dedicarte a la televisión? Porque también leí que al cine. Sí, me gusta mucho la televisión. Y, pues bueno, ya después, cuando me retire, ¿no? Dirá el futuro qué es lo que voy a hacer. Ahorita estoy pensando en mis clavados nada más. Ah, así que tenemos chamba, todavía seguro unos añitos, hijo. Pero a ver, haz de cuenta que este es tu casting. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, bienvenidos a El Hormiguero. A ver. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Esa es tu cámara? ¿Esa es tu cámara? Todavía no, espera. Tres, dos, uno, ¡vas! Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Y este es El Hormiguero. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bien, bien, ahí va. Ya sentí pasos en la azotea. Sentí pasos en la azotea. Otra cosa que te quería preguntar a ti, mi querida Alejandra. Dime. Me contaron por ahí una vecina, una vecina que tenemos, bueno, que no te voy a decir de dónde la conozco, pero que un día tú llegaste con tu mamá y dijiste, mamacita mía, este 10 de mayo tu regalo va a ser una medalla. Y que llegaste con la medalla. ¿Es verdad? Sí. Ay, si no es dramática, vola de amarillistas mientras. Oye, ¿y qué te dijo tu mamá? ¿Si fue de qué? Sí, estaba contenta, era mi primera competencia, bueno, mi primera Olimpíada Nacional. Y sí, ¿qué cancio? Ay, si somos amarillos. Si puedes, llora, si puedes, llora. Ok. Si puedes, llora. No, sí, la verdad, mi mamá muy contenta de que logre cumplir mi sueño. Pero muy contenta, fue como cuando llegas con tu mamá y le regalas de 10 de mayo una licuadora, así de que... De que sí. Justo la medalla que me combina con los aretes, hija. Qué bonito coyer. Bueno, a lo mejor... Justo la medalla que me combina con los aretes. También son fregaderas, un vestidito a tu mamá, o sea, me la llama... Es como que... Le combinaba. Mira, mamá, saqué 10 en conducta, pues que la mamá, ¿qué va a hacer con eso, hombre? O por lo menos fingió que le gustó, pero a mí me hizo parecer que sí le gustó su regalo. Si mi mamá dice que todavía conserva mis manualidades de kinder, ¿y tú crees que tiene una? Ah, arrumbada nomás. Sí, si las mamás son fuertes. ¡Suscríbete al canal!